Su nombre es... Yo me llamo D. Moario Abustamante. Le dicen... ¡Hola Mimo! ¡Tómese un fresquito! Pero en Platanillo de Pérez Celedón, todos conocen a Mimo como... ¿A quién va a engañar? Ay, ¿a quién va a engañar? Solo a quién va a engañar, sí, claro. Ah, esa es la frase. Sí, esa es la frase de Mimo. Y es que esa es la primera frase que suelta cuando uno lo conoce. ¿A quién va a engañar? Mimo tiene 70 años y es el jardinero de este pueblo desde que tiene memoria. ¿Hace cuánto se dedica a chapear, a hacer fincas? Nosotros salimos de la escuela de segundo grado para hacer, para trabajar. Y todavía está trabajando, gracias a Dios. ¿Qué es por ahí? ¡Una vida! ¡Tuanes! ¡Tuanes! Quiero que me la chambita para aquí en la orilleta. Ah, está bien, sí. ¿Cuánto me cobra por esa orilleta aquí, ese chambita aquí? A tres rojos. Yo lo decía, ya he hecho, ya he hecho la vara. Vamos a limpiar eso rápido. Vamos a ver. No hay nadie más bueno para volar machete que Mimo. En cuestión de minutos, hace su trabajo. ¿Ya está listo? Ya, ah, ya sí. Sí, sí, está con el tronco la vara. Sí. Oye, pues le voy a decir una cosa. ¿A quién va a cañar usted con esa velada? ¿No ve? Son tres mil. Ah, jajaja. ¿A quién va a cañar usted? ¿Ey? ¿Ahora sí? Sí, aquí está el rojillo. ¿A quién va a cañar usted? Que me va a joder. Es aquí, a un toque. Usted lo ve así. Y todos los días breta. Hasta los domingos breta este mapa, hacer billete. Es un personaje famoso de acá del pueblo. Una estrella. Ajá. Sí, muy buena gente, súper calidad. Un señor muy amable que trabaja muy bien. Él es súper empunchado y muy colaborador también. No suelta el machete. Ni para ir a pasear. ¿Por qué le anda diciendo a todo el mundo quién va a cañar? Vaya, porque yo soy mío. Labora todos los días chapeando en casas, fincas y lotes. Pero para él vale la pena sudar la gota gorda cuando sea lista para salir. Porque le gusta andar bien catriñado. ¿A quién va a cañar? Buenas cadenas, hombre. ¿A quién va a cañar? ¿A quién va a cañar? Yo no engaño a nadie, yo es positivo, no es negativo. ¿Ves a qué sé? Oye, ¿eso es oro? Ah, oro, popo. ¿A quién va a cañar? ¿A quién va a cañar? Siempre anda bien catriñado usted, hombre. Ah, sí, y hay dos de chato. Uno tiene que ser viejo, pero no es pendejo. Ni la huevase, pero está viejo. No, no, no. ¿Sí? ¿A quién va a cañar? ¿A quién va a cañar usted? Mimo es el personaje más querido de Platanillo de Pérez Celedón. Famoso por su trabajo, pero sobre todo, por su dicho. ¡Vivo! ¡Vivo a cañar!